Marín Castañeda, para recibir su medalla. Luis Flores. Clara Marín. Laila Rubio. Victor Saavedra. Andy Salazar. Andy Salazar. Y Selena Tapia. Y ahora le vamos a dar la entrega del subcampeón, que es el trofeo para el capitán del equipo. Víctor. ¡Bravo! Ahora vamos a dar la entrega del equipo campeón al restaurante del mar, que es Martín Cerda. Iván Martínez. ¡Pol Martínez! ¡Pol Martínez! Abril Navarro. ¡No la queda para todos ustedes! Dice que ha faltado una. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ana Ramírez. Y Yajaira Rocha. ¡No, no, no! Este, vamos a entregar el trofeo del campeón. ¡No, no, 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 no! El campeón, restaurante del mar. ¿Dica ha sido campeón? ¿Dica ha sido campeón? ¡Ah! ¡No, no! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!